la psique y los pensamientos están también en el cuerpo no le pasa nada es psicológico esta es una de las frases que más oí decir durante mi formación como residente en el hospital clínico san carlos de madrid especialmente durante las guardias de urgencias que es cuando más interacción teníamos con los facultativos de las demás especialidades médicas muchas veces venía un paciente al servicio de urgencias quejándose de trastornos gástricos y dolores por todo el cuerpo y el médico internista llamaba para informarte de que en realidad a este paciente no le pasaba nada pero que por favor fueras tú misma a valorarle los médicos que intuían que sí que algo le pasaba pero que aquello no era competencia suya llegaban a decir que tenía cosas raras que debías ir a verle la palabra raro describía cualquier tipo de conducta o síntoma para el que no hubiese una causa objetivable